¿Qué es la admiración de una persona de una gran edad? Por la experiencia que tienen y porque aprendes mucho de ellos Porque no sé, de ellos aprendo y me enseñan cosas que ya pasaron y me aconsejan para que yo no haga lo malo y vaya haciendo cosas bien, pues, que estén bien, los valores que me enseñan Pues porque son personas que ya vivieron y creo que merecen respeto y que uno les dedica un poco más tiempo Porque son unas personas que hay que admirar y respetar por su edad Que son ya adultos Pues su experiencia y su edad, ¿no? Tenerles ciertas consideraciones y cuidados, atenciones que merecen por el tiempo que ya dedicaron ellos en su juventud a nosotros Pues porque nos enseñan varias cosas, ¿no? Tenemos mucho que aprender de las personas Ellos nos dejan, pues ahora sí, que lo que nosotros sabemos, ¿no? Experiencia, nos cuentan las cosas que para nosotros podrían ser importantes Y que no podríamos, este, que para que ya no las repitamos o X cosas, ¿no? Pero sí son, son un gran tesoro que nos deja la humanidad a nosotros Nuestros abuelos, nuestros tíos grandes, etc.